de la ciudad de Guadalajara. Desde el pasado 26 de marzo circula un video en el que el Clan del Golfo reitera al gobierno su voluntad de dialogar. Un truco tecnológico usado en la pieza audiovisual se ha robado muchas miradas, incluso más allá del mensaje que se quiere transmitir. La mayoría de líderes del Clan del Golfo se ve igual, excepto el del centro y quien lleva la vocería. Se trata de alias Javier o Chiquito Malo, quien está pero no está. Eso significa que su imagen fue sobrepuesta y por eso se ve diferente. Para analistas de ese grupo es una forma de demostrar que cuentan con recursos tecnológicos y que a pesar de la distancia pueden ser sólidos como organización. El video envía dos mensajes fundamentales. La primera es que no existe ninguna división en el mando, por el contrario, se ve un mando unificado y sólido. El segundo mensaje es indicarle al gobierno nacional que tienen toda la voluntad de paz, pero esa voluntad de paz total con todos los factores reales de poder. Para otros analistas del conflicto, lo que se ve no es más que la evidencia de una crisis que comenzó hace poco más de un mes con el homicidio del cabecilla alias Siopas y que hoy, bajo la directriz de Gonzalito y Javier, mostraría división entre quienes quieren acogerse a la paz total y los que están en contra. Según las autoridades, la jerarquía del clan del Golfo habría quedado de la siguiente manera, alias Javier o Chiquito Malo, Máximo Cabecilla, alias Gonzalito, como segundo al mando y como tercero alias Rodrigo Flechas. En el organigrama delincuencial también aparecen alias Joaquín y alias Julián.